Y este es el nuevo estilo de Nairo y su orquesta Y todo el mundo, arriba, arriba las palmitas, eso Así, así, así No he podido olvidar aquella noche Que me diste tus caricias y tus besos No he podido olvidar aquel momento Que me entregaste tu pasión y tu cuerpo Es que todo, todo, todo me huele a ti Es que todo, todo, todo me sabe a ti Es que todo, todo, todo me huele a ti Mis sábanas, mi almohada, hasta mi piel me huele a ti Oye amorcito, es que todo me huele a ti ¡Mi vida! Ven mi vida, tengo urgencia de besarte Ven mi vida, tengo urgencia de tocarte Ven mi vida, que mi piel hoy quiere amarte Y besar todo tu cuerpo hasta saciarme Es que todo, todo, todo me huele a ti Es que todo, todo, todo me sabe a ti Es que todo, todo, todo me huele a ti Mis sábanas, mi almohada, hasta mi piel me huele a ti Y Comododosa, Valle del Cauca, Popayán, Eje Cafetero Y Ecuador entero Y este es el nuevo éxito de Nairo y Sandro Palacios No he podido olvidar aquella noche Que me diste tus caricias y tus besos No he podido olvidar aquel momento Que me entregaste tu pasión y tu cuerpo Es que todo, todo, todo me huele a ti Es que todo, todo, todo me sabe a ti Es que todo, todo, todo me huele a ti Mis sábanas, mi almohada, hasta mi piel me huele a ti Oye mi vida, suavecito Ven mi vida, tengo urgencia de besarte Ven mi vida, tengo urgencia de tocarte Ven mi vida, que mi piel hoy quiere amarte Y besar todo tu cuerpo hasta saciarme Es que todo, todo, todo me huele a ti Es que todo, todo, todo me sabe a ti Es que todo, todo, todo me huele a ti Mis sábanas, mi almohada, hasta mi piel me huele a ti Todo, todo, todo